El Grupo Popular expresa en rueda de prensa que su abandono de la sesión de pleno del pasado viernes se debió a que ya están hartos de la actitud del equipo de gobierno donde no se les da información y con la que su grupo recibe un trato desigual. Una queja que incluso ha llegado hasta los juzgados denunciando a la primera edil, algo que aseguran seguirán repitiendo siempre que Romero Aguilar vaya en contra de la ley. Una pregunta en torno a la organización de las fiestas del Corpus por parte del Ayuntamiento desencadenó un tenso momento vivido en el debate plenario de abril, que acabó con el abandono de la sesión por parte de populares y la denuncia a la alcaldesa en los juzgados. La portavoz Esther Álvarez explica que la respuesta del concejal de fiestas de que ya había informado en una comisión no era cierta, ya que a dicha comisión no asistió nadie y su convocatoria tampoco se hizo en tiempo y forma. Como el día 18 de abril presentamos con registro de entrada una pregunta a la señora alcaldesa o al concejal, donde preguntábamos en qué consistiría la colaboración del Ayuntamiento con la organización y desarrollo del Corpus, qué fecha pensaban ellos convocar la comisión de fiestas, una comisión que ya se aprobó por unanimidad en pleno y cuál debe ser el dispositivo de seguridad, porque también nos hubiese gustado saber si esta señora también le iba a mandar un decreto a los policías diciendo cuándo tenían que trabajar. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que esto se presenta el día 18 de abril. El día 20, que es como ellos actúan cuando les dan el pleno, la documentación del pleno que se va presentando, estos señores mandan de manera completamente informal un email donde ponen que se nos convoca para el día siguiente a las 2 de la tarde, viernes 2 de la tarde, para la comisión de fiestas. Esto no pueden hacerlo, primero porque la comisión de fiestas no está creada, por lo tanto, nadie sabía a quién iba, nadie sabía a quién no iba, es una comisión que no está creada. Nosotros hablamos con el secretario, el secretario efectivamente nos dice que él no puede convocarlos, puesto que es una cosa que no está creada. Cuando hablamos con GANEMO, Izquierda Unida y Grupo Andalucista nos dicen que ellos no pueden ir. Llamamos al padre Tomás y también nos dice que él tampoco puede existir. Entonces, en las comisiones informativas de por la mañana les dijimos a estos señores del Partido Socialista que no iba a ir nadie y que cómo se convoca una comisión cuando no está creada. Ellos nos dicen que no es una comisión, que es una reunión informal y que, bueno, si no va a ir nadie, pues que se desconvoca esa reunión informal y que pondrían otra fecha. Cuando llegamos al pleno, ve que a estos señores no les salió bien el juego que ellos iban a tener, que era decirnos ya lo hemos dicho y ya se lo hemos dicho a todos. Y cuando ven que no tienen salida, pues la señora alcaldesa lo que hace es no darnos la palabra, tal y como marca el reglamento interno. Tenemos dos minutos para replicar y esta señora no nos da los dos minutos. ¿Cuál es la decisión del Partido Popular? Es no aguantar nada más de lo que está pasando. Y entonces nos firmamos los juzgados y denunciamos tanto el trato desigual que se nos da al Partido Popular, como el no darnos el derecho a réplica, como el de no introducir las mociones del Partido Popular desde hace ya entre cuatro y seis meses. Una seis meses y la otra cuatro meses. Y la de la policía, que tampoco es el primer mes que se presenta y tampoco tuvo bien esta señora incluirlo en el orden del día. Desde el PP se insiste en que lo último es que se les niegue la palabra en el turno de rogos y preguntas. Afirman además que un año más el corpus no va a tener ayuda del ayuntamiento. Vale que estamos pasando todos los plenos que ella con el resto de partidos políticos parece que tiene en la tuya o en la mía, con Bertín Osborne. Y con el Partido Popular la señora, aparte de que nos quita el micro, pone un trabajador del ayuntamiento que lo quita de su puesto de trabajo solamente para que le quite el micro al Partido Popular. Se pone su móvil, pi, 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 a los dos minutos y el Partido Popular ya no tiene más derecho a réplica, aunque esté explicando la cosa más importante o de mayor notoriedad para el pueblo. Sin embargo, con el resto de partidos sí. Pero ya lo que hemos llegado es al punto de que esta señora tampoco ya nos deja derecho a réplica. Y encima dice que si nos ha dado, nos dijo, si le hemos dado una contestación que no le guste, no, no, si es que yo quiero seguir hablando del tema. Ustedes son los que no quieren hablar del tema y de hecho me quita la palabra. Nosotros queremos seguir hablando del tema y queremos explicarle a los marcheneros que no les va a dar ni un solo duro, ni un solo euro para el corpus, que no sabemos cuál va a ser dispositivo de seguridad y que no existe la comisión de fiesta. Es completamente falso lo que dijo Manolo Suárez de que había convocado y que se había entregado un dossier. Es falso. De todas formas, suponiendo que hubiese ido alguien, que no fue, porque no fue ni Javier, ni fue Monse, ni fue David, ni fuimos nosotros, ni fue el padre Tomás, ni nadie había convocado para la verbena, ni la policía, nadie. No hubo nada, absolutamente nada. Pero en el caso de que hubiese habido algo, si ellos entregan un dossier, tampoco les importaba habernos entregado el dossier en aquel momento, que eran las 12 de la mañana y les dijimos, mira, las dos no podemos venir por temas laborales y por temas familiares. Entonces, tampoco les hubiese importado entregarnos el dossier. ¿Qué es lo que pasa? Porque estos señores no querían que el pueblo se enterase de que un año más el corpus no va a tener ayuda por parte del ayuntamiento. Los populares agradecen el apoyo que dicen haber recibido por muchos ciudadanos que comparten su actitud. Bueno, nosotros estamos muy contentos con el paso que dimos. Nosotros ya nos lo habíamos planteado más de una vez y nosotros lo que no vamos a permitir para nada es estar en un pleno donde se nos niegue la palabra. Porque hasta ahí podíamos llegar. Nosotros ya con las dictaduras no podemos. Y esta señora, al ver que ya está en minoría, al ver que ya se ha peleado con todo el mundo, al ver que ya se le está asfixiando, porque ya ella sola se ha asfixiado, pues ella lo que quiere es ahogar a la oposición y a la oposición no nos va a ahogar. ¿Por qué nos levantamos y nos fuimos? Porque ya digo que era la decisión que teníamos que tomar, levantarnos y no a un juzgado. Y en el juzgado poner la denuncia correspondiente. Y la denuncia correspondiente hemos puesto precisamente eso, que se nos quita la palabra, que es un trato totalmente desigual y que no se nos incluyen las mociones del Partido Popular. Esto no va a quedar aquí, es decir, esto no va a quedar en el juzgado de Marchena, esto seguirá adelante y se encontrará esta señora con más de una sorpresa. Desde nuestro punto de vista ha sido acertada la decisión que tomamos. Desde aquí queremos dar la gracia a todos los marcheneros que nos han llamado, tanto a Vanessa como a Kike, como a Carmona, como a mí, que han preguntado los teléfonos porque querían hablar con nosotros, para decirnos que ya estaba bien, que lo teníamos que haber hecho hace mucho tiempo y para darnos todo su apoyo. De hecho, cuando salimos del ayuntamiento había varias personas en un local cercano y nos recibieron más que, sobre todo con Vítores, creo yo, nos faltaron aplaudirnos, porque la gente ya está cansada y ya está harta de este régimen dictatorial de esta señora. Que a lo mejor las formas no fueron las más acertadas del todo, por parte nuestra ni por parte del equipo de gobierno, pero llevamos, más que nada es llevamos 11 meses, donde desde el primer día no se nos entrega documentación, no nos dejan trabajar, donde tú puedes reflejar todo tu trabajo que haces durante todo el mes y día a día es el pleno. Y llega el pleno, no te respetan turno de palabra ni réplica, te quitan micro. Entonces es la impotencia, que repetimos las formas no fueron las correctas, pero deberíamos hacer un hasta aquí romper ya con todo. La portavoz popular anuncia que a partir de ahora seguirá denunciando las actitudes de la alcaldesa que consideren vayan en contra de la ley y que sean discriminatorias hacia su partido. Cada vez que esta señora vaya en contra de la ley, nuestra técnica será dar cuenta en un juzgado. Y que ella quiere seguir archivando denuncias, pues que el archive pasará la historia del ayuntamiento como la señora que más denuncias va a tener, porque esta va a ser nuestra técnica. A partir de ahora vamos a denunciar todas esas cosas que haga, la no entrega de documentación, la no inclusión de nuestras mociones, el no dejarnos la palabra, el no tener un trato igualitario con el resto de compañeros, eso es lo que vamos a hacer. Porque esta señora no valora nuestro trabajo, pero nosotros sí valoramos el trabajo que hacen nuestros compañeros, tanto yo como el de Vanessa, yo valoro el de Vanessa, el de Quique, el de Carmona, y todos ellos valoran los nuestros, como tener que explicar a nuestros votantes qué es lo que está pasando. Si nos dejan en el Pleno, que es el órgano que más competencias que tenemos, la única competencia que tenemos para todo esto, pues digan ustedes qué es lo que podemos hacer.